a ustedes hasta la una de la mañana. A Fabi, van a saludar también, nada más ni nada menos, a la hermosa Esteberito, también a la hermosa Maricruz, Baby Barqués, Charly, Eli, Ranita, Simba Coqueta, Piri Martínez y todas las hermosas exigratas, el famoso Pikachu Marta Malitas de la 11 que ya está entre nosotros, mi compadre, el famoso Transporte de San Luis y la hermosa inconforme que está aquí cotorreando con nosotros. Vamos a bailar ese tema para ustedes, el tema que nos dice Se llama y se titula. Ese tema se va para la Fuerza Letal ahora, Charly Martínez, el famoso Pikachu. Vamos a bailar ahora. Simba. Vamos a bailar, dice. Esa noche al ser el brindito con mi ambero. Báilele, báilele. Toda la gente del sonido super pichón. El famoso Borromix y la dinastía Pedreza. Siempre con el rugido de León. Suave. Escúchalo. Toda la gente del Dote Arranca presente. El viernes es el 2018. Todos los ángeles sirviendo. Un taro de Contravalida 16. Adiós y los 13. Vamos a bailar el chan con Reciad de Pinky. Organización que se hace. Ahora. Baila con sabores. Escúchalo. Y la que sabores. Esa noche San Pedro Clacotepec. Báilase. Como dice ahora. La vida se hizo para gozar. La muerte para descansar. Y que son de esta noche que vengan a representar. Todos los gozantes y la muerte del barrio. El maldito oso. Toda la muerte San Pedro Rufino de León. ¡Así! Como dice, escucha Esto es el sonido En los ojos de la cumbia Ven ahora Charly Martínez El famoso Pikachu y Marta Noten las manitas de la UC El taxi letal Para Christopher Martínez Y toda la banda Ven al sabor Como dice Si quieres que tus hijos Crezcan fuertes Y ya nos mandan los a los niños Solo para que resuyan Bien fuertes y marihuanos Toda la raza olvidada Todos los corsajes contigo Charly Vaya sabor Escúchalo Toda la fuerza De tarde Atlántico Chumaditas de la UC Transbord de San Luis Enconforme Vincesita J.K. Vintos Oreves City Boys Astilla Noten la Catamanía Vintos Surca 12 Bull El Bebé y el Papayón Valdita Negro Manila Harry Mix Esta noche contigo Sin favor ¿Cómo dice? Esa noche es el milito Sáquilalo Ven al sabor Charly Martínez Suena bonito Escúchalo Y esto es el sonido De los novos de la cumbia Para ser tus vagos locos Ese gotas vago pasa Demonio tú Ese Kevin Motoyada Esta noche contigo Sin favor Toda la fuerza Letal Reyes Kicks Ranta Pikachu Malditas de la UC La fuerza Letal Vinces J.G Benito Minor Publicidad Es el Chaparrillo Chela Chelica Ranas Lucas Teres Yobas Valgus Escapo Yanni Alpando Yvante Un sabido Zaninú Gris Macides Charly Ollo Perro Bebo Barbi Sasumita En pequeña Venido Lo que so Debe Ebu Para lleve Unir El vallese Esa noche contigo Vaya sabor Vaya sabor El chelibito cumbia El chelibito cumbiamero Esa noche Sabón Sin favor Cumbia Acontece Se tal Charly Martínez Chachachachachay Debe ¡Ganelacito! 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 ¡Abra la puerta, señora! ¡Ganelacito! Bueno, pues un saludo de la sesión para toda la banda que hoy está haciendo en Telepresencia para saludar a Paz de la Veros, al famoso Pikachu y Marta. El otro día andaba como placas de trailer, casi lo sacan del baile, como embulto, ¿verdad, compadito? ¿Sí o no? Sí, sí. Vi cómo te maltratabas, dije, no, así lo quieren un chingo. Saludos de la sesión para toda la banda que...